La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies Hoy estoy con Samuel que tiene un año y 10 meses y su mamá Wendy para trabajar un montón de cosas Wendy vas a ver, tenemos este círculo que tiene cartulina de colores Wow, que está lindísimo, que lo podemos hacer con cartulina o lo podemos hacer también pintado Y tenemos, mira te lo voy a dar a vos, tenemos estas prensas de ropa Estas prensas son de las prensas normales de madera que lo que hicimos fue pintarlas de los mismos colores del círculo ¿Y por qué les dije que vamos a trabajar varias cosas? Bueno, porque lo primero que trabajamos es motora fina Vamos a darle vuelta por acá y lo presionamos, tienen que presionarlo Uy, es que esto es durito, vamos Lo presionamos acá, a ver, cógela acá, así, así Y lo presionamos y listo Vamos así una por una las prensitas metiéndola o poniéndola en el lugar que va Lo primero que tiene que hacer Samuel es definir en cuál lugar está el mismo color La verde, vamos a coger la azul ¿Dónde está la azul Samuel? ¿Dónde está la azul? Aquí está la azul, este no es azul, este es verde Él las está metiendo por el otro lado, por supuesto, por el lado que está abierto Entonces hasta eso tenemos que enseñarle a los chicos que son más pequeñitos Buscar el color, el color que es igual Aprovechamos para enseñarle el lenguaje y vocabulario de colores El rojo, amarillo, anaranjado, verde Y si usted quiere hacer aún más Wendy Agarra el rojo y el amarillo y entonces hacen el color anaranjado Agarran el rojo y el azul y aparece el morado Y hacen así combinación de colores que a los chicos les encanta Que también es una actividad que pueden hacer otro día y que está relacionada con colores Como pueden ver son varias actividades a la vez Primero vimos colores Wendy Después buscar cuál es igual, cuál es diferente Y ahora lo último es la motricidad fina Con prensitas de ecopropa Y bueno, aquí está otra actividad que también es quitar las prensas del círculo Muchas gracias Samuel y muchas gracias a Wendy La sección de estimulación temprana fue presentada por Huggies Gracias por ver el video